El Ministerio de Salud de Nicaragua emitió el más reciente informe sobre la situación del coronavirus en el país. Durante la presente semana, que comprende del 21 al 28 de junio del año en curso, han atendido y dado seguimiento a 47 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. En el informe anterior, que correspondía del 14 al 21 de junio, el MinSA había notificado que 52 nicaragüenses se habían confirmado con COVID-19, lo que comparado con estas semanas se evidencia una disminución de cinco casos menos. Esta es la segunda semana consecutiva que el MinSA revela que la curva de contagio baja. De la misma forma, 38 personas de las que estaban en seguimiento han cumplido con el periodo establecido, por lo que fueron dadas de alta. El MinSA totaliza 14.400 nicaragüenses recuperados desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy. Desde que se reportó el primer caso, se han identificado unos 14.690 personas con COVID-19. Estas han estado en seguimiento responsable por COVID-19 y con frecuencia han tenido padecimientos asociados a la hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, así como insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Además, en el informe señalan que hubo un fallecido atribuible al COVID-19 y aseguran que se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a las enfermedades de tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, pero continúan sin detallar el número de fallecidos por estas causas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.